Jan Deza mantiene vivo el sueño de volver a vestir la camiseta de la selección peruana. El jugador de Carlos Stein recordó que él también tiene chocolate, así como Cristian Cueva y André Carrillo, con quienes tiene contacto. Pero el mismo atacante señaló que el año pasado pudo volver a la blanquirroja, ya que estaba en la mira de Ricardo Gareca para el inicio de las eliminatorias Qatar 2022, pero luego fueron retrasadas por la pandemia del coronavirus. El Cholo Cueva tiene mucho chocolate, en la selección hay varios, están Carrillo y Cueva. El profe Gareca siempre me dio la confianza. Hubo comunicación el año pasado, pero no se pudo dar la convocatoria por el tema de la COVID-19 y mis problemas, contó Deza a TV Perú Deportes. Jan Deza habló por primera vez sobre el descenso de Alianza Lima, que finalmente se evitó gracias a un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS. El atacante se siente responsable por lo ocurrido en el campo, al haber sido uno de los fichajes top del club para el 2020. Me arrepiento de lo que pasó, humea culpa, porque estaba en Alianza. Me sentí muy triste cuando pasó eso. Me sentí culpable, fui una de las contrataciones estrella y no pagué bien. Unas disculpas. No fue justo porque confiaron en mí, señaló el futbolista a TV Perú. Recordemos que Jan Deza fue una de las grandes contrataciones que realizó Alianza Lima de cara a la temporada 2020. Luego fichó por el Deportivo Binacional para el segundo semestre de 2020, mientras que recaló en el Carlos Stein de segunda división con miras a la campaña 2021.